Lui, que cariño, que ritornerá Él, volverá a un sueño, volverá a piantar Cuore, tu amor, immenso, que no sabe si no verá Que el volante, que la aventura Lui, que cariño, que ritornerá Lui, en el camino, que ritornerá Occhi, que comenzó, que donó De felicidad, recercando la vida Vida, vida, esperanza Soño, soño, soñi, esperanza Arte, arte, arte En el camino, que ritornerá Lui, que cariño, que ritornerá Che donó de felicidad, recercando la vida Vida, vida e esperanza Soño, soño, soñi, esperanza Arte, arte, arte Paz e esperanza Arte Lui, que cariño, que ritornerá Lui, que cariño, que poderá Lui, que cariño, que poderá Lui, que cariño, que cariño, que cariño